Se ha enviado nota a la Secretaría de Salud Pública, al Intendente Municipal, al Gobernador de la Provincia, a la Señora Ministro de Salud de la Provincia, la posición de los trabajadores municipales que fueron declarados personal esencial desde marzo del 2020 hasta la fecha, trabajando no solamente en las áreas de salud, de defensa civil, de la Central de Operaciones de Emergencia, de parques y paseos, donde se fumigaba, se sanitizaban los lugares, las veredas de los bancos, las paradas de colectivos, las veredas de los hospitales, donde ellos mismos hacían su propio barbijo porque no tenían ni siquiera elementos para poder contrarrestar o cuidarse de la pandemia. Bueno, cuando aparece en el medio la vacuna el 26 de diciembre dijimos seguramente la municipalidad va a hacer las gestiones para que el personal municipal declarado esencial tenga la posibilidad de figurar en una agenda, en un calendario que tenga la esperanza de una vacuna. Y vemos que todos los sectores están vacunando, no queremos que a nadie dejen de vacunar, pero sí que tomen al personal municipal que trabajó durante toda la pandemia como un grupo esencial y se les dé un cronograma de vacunas. ¿Cuál es la respuesta que le están dando? Respuesta ninguna. El gobernador no nos atendió, el intendente municipal recibe las notas pero no la contesta. Yo creo que no tienen... Lo que buscamos es que hagan alguna gestión, que cuando se reúnen gobernadores con intendentes hagan una gestión y planteé el tema de los municipales de Rosario. Acá estamos justo en una revertición que es la de tránsito, se hicieron operativos durante toda la pandemia, control de alcoholemia, control vehicular, de motos, no paro nunca el control y a veces sin elementos. Antonio, ¿qué cantidad de personal estamos hablando y además si no hay respuesta si se podrían agravar y tomar medidas de fuerza? Solamente las áreas de control, incluyendo tránsito, guardia urbana, fiscalización de transporte, control urbano, que son los que están presentes en las usurpaciones, en todas las tareas que requiera la ciudad, defensa civil, central de operación de emergencia, desarrollo social. ¿Ustedes recuerdan cuando le decían a las personas mayores de 60 años que se queden en su domicilio, que le iban a llevar el medicamento, los alimentos? Bueno, eso lo hacían los empleados municipales. ¿Cuántas? Y hoy estamos hablando de cerca de 5.000 trabajadores municipales que hicieron esa tarea y no tienen la posibilidad de vacunarse. Reitero, no es que dejen de vacunar a otros, seguramente otros tienen más posibilidades que nosotros, pero, y sobre todo a los mayores, a los de mayor riesgo, que continúe con esa vacunación, pero también se coloque en una agenda a los trabajadores municipales. ¿Y pueden agravarse las medidas de fuerza? Bueno, hoy estamos acá porque llega un momento, fíjate que estamos cuidando en la puerta de los vacunatorios a quienes se vacunan y el personal no está vacunado. O sea, digo, si nos convocan, nos dan un cronograma, nos dicen, bueno, vamos a figurar en una agenda, la mayoría de nosotros estamos anotados desde el principio de febrero en la página de la provincia, esperando que nos convoquen. ¿Con los factores de riesgo no se hizo la excepción tampoco? No, no, ningún, ningún. La verdad que llegamos a esta situación porque los empleados municipales entienden que las autoridades no los cuidan, que cuando los necesitaron los convocaron y después como que se olvidaron de ellos. Así que es nuestra responsabilidad representarlos, pedir lo que ellos a lo mejor no pueden unificar el reclamo, lo hacemos nosotros y ojalá el intendente tome esto, esta foto que hacen ustedes y les agradezco que estén acá, para que vaya a la provincia y le diga al gobernador que esta es la situación de los municipales de la ciudad de Rosario.